Lo que creo que no puede suceder, y volviendo a la representatividad y a la organización de un sistema, es que esta participación ciudadana eclipse la responsabilidad que tienen los legisladores. Habrá plazos, habrá lugares, pero una vez que se agotó el plazo, nosotros delegamos en el legislador, pero si no, estamos en una ingobernancia y en una anomia en la cual no se puede vivir. Bueno, han pasado muchas instituciones y personas de la sociedad, así que ha sido amplio el debate, me ha quedado como, no duda, sino como para conocer un poquito más, creo que usted nombró el tema de la licencia social para operar, que las buenas prácticas están entendiendo eso, creo que de alguna manera el tema de la participación ciudadana sería como una pata para obtener esta licencia. El gobierno de la provincia vio la legislatura, un proyecto para adecuar a la normativa nacional en el marco de lo que el gobierno denomina convivencia ambiental a raíz de los conflictos que está habiendo. Y en realidad lo que hemos venido recogiendo hasta ahora por la totalidad de los que han venido, casi 40 instituciones, en general manifestaban que más que leyes nuevas, se tenían que aplicar las que estaban existiendo, las autoridades de aplicación tenían que hacer lo que tenían que hacer, controlar, fiscalizar, que no se violaran las normas ambientales, que hubo un poco lo que estaba ocurriendo en la provincia, sobre todo en los últimos 10 años podríamos decir.